Bien, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, vamos a dialogar ahora a las 9.22 de la mañana con el doctor Aníbal Quiroga, él es un experto en Derecho Constitucional y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, a ver, el Ministerio Público ha solicitado impedimento de salida del país, ha solicitado esta situación para el exministro de Transporte, Juan Silva, y también contra seis congresistas de la República, los conocidos como los niños, integrantes de la bancada de Acción Popular. Ahora, ¿usted considera que hay el sustento suficiente como para este pedido? Y además, ¿cómo aplicaría en el caso de los congresistas, básicamente? O sea, ¿cuál es el procedimiento en este tema? Bueno, sí, yo creo que hay mérito suficiente para una medida cautelar de esa naturaleza, sobre todo en el caso del exministro, ¿no? En el caso de los excongresistas es más difícil que huyan del país por un procedimiento de esa naturaleza, teniendo, digamos, protección constitucional a través del proceso que tiene que hacerse ante la comisión para levantar el fuero parlamentario. Pero, sin duda alguna, es una señal de que el Ministerio Público está tomando la iniciativa en la investigación de esos casos que son tan delicados. Pero, ¿cómo, cómo, a ver, para ser más claros, en el caso de los parlamentarios, ¿cómo sería el proceso para el impedimento respectivo de salida? Usted dice que efectivamente tienen una prerrogativa, la inmunidad, pero ¿cómo podría esto concretarse o instrumentalizarse? Ellos tienen inmunidad de proceso judicial, inmunidad de arresto, ¿no? Por lo tanto, cualquier investigación tiene que terminar en el Congreso. Pero no tienen inmunidad respecto a las demás medidas cautelares o restrictivas que se podrían dar. Entonces, en tanto se hace el procedimiento constitucional del levantamiento del fuero parlamentario, el Ministerio Público le solicita al Poder Judicial que impida la salida del país de estos congresistas y de este exministro para evitar que se sustraigan de la Administración de Justicia, en este caso, la Administración de Justicia Política, que empieza con el Congreso. Sí, de acuerdo. Yo quisiera preguntarle sobre otro tema constitucional también que conciera al Jefe de Estado en este caso, puesto que hay un debate sobre si se le puede investigar o no y hay diversas voces que se han elevado para que se cambie la actitud que tuvo la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien abrió investigación al Jefe de Estado para suspenderla, considerando que la Constitución le daba prerrogativas frente a esa eventualidad, mientras que hay quienes sostienen de que sí se le puede juzgar, investigar, pero no acusar. ¿Cuál es su opinión sobre lo que la Constitución decide respecto al presidente de la República enfrentando investigaciones, en este caso, de la Fiscalía? Claro, la Constitución, Fernando Buenos Díaz, establece en el artículo 117 una inmunidad especial para el presidente de la República. Es el único funcionario que tiene esa inmunidad especial que establece que no puede ser acusado, salvo por los delitos que están señalados y que son cuatro. En los demás casos habría que esperar a que termine su mandato y allí se produce la apertura de toda la posibilidad de ser procesado. En el pasado se ha entendido que esta palabra acusación es en realidad para todo tipo de indicación, para toda imputación, para toda sindicación que pueda recibir el Jefe de Estado, en el entendido que como es Jefe de Estado, tiene que estar protegido de las denuncias maliciosas o de que se le haga perder el tiempo con acusaciones políticas que van a desfilar permanentemente por la Fiscalía o por el Poder Judicial. Sin embargo, en la actual circunstancia, esto hay que revisarlo porque es la figura al revés. Ya no se trata de la figura del presidente que tiene que estar protegido respecto a una o dos actuaciones políticas que tienen por destino molestar el ejercicio de la presidencia, sino más bien de lo que estamos viendo se trata de un concierto premeditado desde el principio para capturar el Estado y para, digamos, hacerse de dinero a costa de los puestos públicos y de la además colocación de personas en los puestos públicos. Y tenemos el caso, nada menos que la persona tan cercana a él como el secretario general, que no solamente está procesado con orden de captura y fugado, sino además que se le encontraron 20 mil dólares en el propio Palacio de Gobierno, una cosa inédita. Entonces, el concepto de la inmunidad del presidente de la República habría que revisarlo a la luz de lo que está ocurriendo, o sea, es un privilegio para situaciones excepcionales. Lo que estamos viendo ahora es una situación generalizada en donde todos los días aparecen una serie de denuncias desde el tema electoral hasta el tema del comportamiento ético hay más de, no sé, 80 o 90 ministros en seis meses se quejan de que no se les ha dejado gobernar, pero la designación de los ministros es responsabilidad del Premier y del Presidente de la República, ¿no? Entonces, yo creo que es un concepto que habría que revisarlo. Doctor Quiroga, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Hay como varias líneas de investigación que se abren a raíz de los indicios que la prensa va revelando todos los días. Y también, hoy día, Perú 21 da cuenta de que probablemente no cambie de opinión respecto a las investigaciones que ya están abiertas y suspendidas, el fiscal de la Nación, sino que más bien abra una nueva carpeta. Dado toda la información que se tiene ahora, ¿eso sería posible y ahí sí podría determinar investigación? Sin duda alguna. Yo tengo la mejor opinión personal del señor, del doctor, el fiscal de la Nación, y creo que va a ser lo que mejor corresponda para el país. Como le repito, la idea de la Constitución estaba dada en que la figura del Presidente esté indemne de algunas acusaciones maliciosas o de algunas circunstancias esporádicas que tengan básica... Sí, doctor Quiroga, ¿lo tenemos? Vamos a regresar en segundos porque hemos perdido la comunicación. Había una última pregunta que yo le quería hacer y era respecto a Dina Boluarte, a ver si podemos rescatar, porque ella también está inmersa en una denuncia constitucional debido a que firmó actas de él, como parte del Consejo Directivo del Club Apurima, cuando ya tenía el cargo de ministra y, por supuesto, vicepresidenta de la República. Es por eso que hay una denuncia constitucional en Ciernes y queríamos saber, desde su punto de vista, si es que esto prosperaría. Doctor Quiroga, no sé si escuchó la pregunta. Yo decía que yo tengo la mejor opinión del doctor Sánchez como fiscal de la Nación y creo que va a tomar la mejor decisión para el país. Sí. Porque lo que no se puede permitir es que la protección constitucional se convierta también en una impunidad constitucional respecto de actos y de hechos que claramente estamos viendo todos los días. Doctor Quiroga. Entonces, ahí hay que cambiar la interpretación de la figura constitucional. Le había consultado también sobre la situación de la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte. ¿Prosperaría la acusación constitucional? Bueno, es una pregunta capital, Mabel, porque o nos formalizamos o no nos formalizamos, ¿no? Es decir, hay gente que dice, no, pero sí, ha infringido la Constitución, pero solamente han sido actos registrados, una cosa chiquita, una cosa menor. Me hace recordar cuando una persona es detenida por la policía yendo contra el tráfico o pasándose una norma, pero no le he hecho daño a nadie, jefecito, déjeme pasar. O cumplimos con lo que dice la Constitución o no la cumplimos y no hay Constitución. Entonces, si cumplimos y nos queremos formalizar y queremos dar el ejemplo a la ciudadanía de que la ley es igual para todos, claramente hay una infracción constitucional, porque ni siquiera es una ley, desarrollo o un reglamento. La propia Constitución dice, no puede tener cargo en entidad lucrativa o no lucrativa. Ya ha tenido un cargo y ha ejercido el cargo. Y eso es una infracción prevista en el texto de la Constitución, y por lo tanto tendría que ser sancionada como corresponde. Doctor Quiroga, una última pregunta, muy concreto, por favor. ¿Cuál es su apreciación después de que la Universidad Católica determinó que el exmagistrado del TC, Eloy Espinosa, incurrió en plagio? Lo ha suspendido como docente, si no me equivoco, dos semestres académicos y además sin goce de haber. Reitero, la acusación es incurrir en plagio. ¿Hay argumentos suficientes para esta decisión? Mire, en primer lugar, a mí me da mucha pena que en la Universidad Católica se produzca esto, ¿no? Creo que la universidad ha reaccionado bien, pero tarde, ¿no? Y algunas personas sostienen que la sanción tendría que ser mayor. Yo no conozco el expediente, no sé si la graduación de la pena está bien o no, pero claramente para un profesor universitario se han suspendido dos semestres, un año, sin goce de haber, es un balón, es un oprobio. Es una sanción muy fuerte, ¿no? Creo que la merecía porque sin duda alguna su asesor lo acusó de plazo y se ha demostrado que el plazo se ha dado. Pero había un antecedente en el caso del señor Espinosa. Él se había presentado como magistral tribunal adudiendo a tener dos o tres doctorados y no era así. Eso era un hecho falso que el Congreso en su momento no pudo sancionar y después le echó la culpa a la secretaria. Y así como eso, su paso por el tribunal ha sido bastante complicado. Entonces, eso no es más que la cereza que corona un pastel que está cocinándose hace mucho tiempo. Yo lo conozco a él hace mucho tiempo porque fue alumno de mis clases, somos colegas en la Universidad Católica y me apena que la universidad le exija a los demás, caso Acuña o caso Castillo, cierto rigor y cierta exigencia respecto al plagio y no tenga la misma exigencia dentro de la casa. ¿Por qué no se le sancionó cuando era magistrado del tribunal? ¿Por qué se ha esperado con cierta valentía entre comillas que deje el cargo para ser sancionado como corresponde? Esas son evidencias que los alumnos, los miembros de la casa, estudios, del clausro de la Universidad Católica van a tener que juzgar por qué la sanción es denigna en este caso o parece que sí es denigna por qué no se le sanciona a tiempo y por qué se permite que un profesor de la universidad incurre en una cosa tan grosera y siga siendo profesor dentro de un año. O sea, pasa un año, se le sanciona y luego va a estar dando sus clases y tratando de dar el ejemplo a los estudiantes de algo que no han sido contra lo que dicen los estatutos de la universidad. Ciertamente es una cosa penosa y desodorosa. Muy bien. Doctor Aníbal Quiroga, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Ampliación de Noticias. El doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Bien, son exactamente las 9.33 de la mañana titulares y regresamos.